El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, negó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en la entidad haya permitido un repunte en la economía. No, al contrario, al contrario, ya en 2013 andábamos mal, en 2014 vamos más mal. Se han invertido y se han hecho pequeñas clínicas familiares en esa zona, ya han apoyado con algunas mejoras en las carreteras en toda esa zona, pero es únicamente ahí donde se nota un poquito el movimiento. En entrevista, el también delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo dijo que como consecuencia de la inseguridad que persiste en el Estado, tan solo durante el último mes, dos enfrentamientos armados generaron pérdidas millonarias a los empresarios transportistas. Yo creo que fue como un millón entre todas las empresas, un millón y medio más o menos, la pérdida que hubo en estos dos días, porque se suspendió totalmente el servicio de todas las empresas. Lamentó que hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado no haya dado seguimiento a las más de 1.200 denuncias interpuestas por actos vandálicos durante el 2014, año en el que les fueron secuestrados aproximadamente 500 autobuses de diversas líneas por mes. En promedio, como unas 70 autobuses detenidos por mes, nada más de Paricuni. Entonces, si hablamos, son por horas o por días autobuses detenidos, han de ser como 400, 500 en cada mes. Aunque sin dar cifras, Méndez Hurtado declaró que existen empresas que se han ido de Michoacán por los problemas de inseguridad, por lo que exhortó a las autoridades a preservar el Estado de Derecho de la población. Para Coasar TV, Héctor Moreno.